La zaranda desembarcó en Cataluña, irrumpió con tanto éxito como humildad, con su trabajo bien hecho, estrenando en el Festival Temporada Alta de Girona, y dio inmejorable respuesta a la expectación que despertaba su última obra, el régimen del pienso. Ejemplar macho, blanco, 60 años, 59 kilos, castrado y con eutanasia realizada. Una dramaturgia compleja con muchas capas y, como siempre, de enorme poética, una estenografía mínima de imágenes poderosas y el texto afilado de Eusebio Calonge. Me interesaba hablar del fracaso grande, quizás, de la inmolación a una maquinaria siniestra que se ha construido el propio hombre, de una jaula, no es un mundo de buenos y de malos, como siempre hablamos del hombre, quizás, contra lo humano. Me interesa la realidad en un sentido mucho más amplio, más hondo, más rico. La zaranda presenta una factoría de cerdos donde se da una epidemia por causa del pienso. Los destinos del cerdo y del hombre convergen en la falta de horizonte. Que se trata de eso, al fin y al cabo, sustraerse a toda esa maquinaria tan siniestra, tan compleja, y tener cierto, rescatar cierto sentido poético de la existencia, cierto sentido espiritual de la vida. Después de 35 años de trayectoria, nuestra compañía más internacional y más independiente en todos los sentidos sigue creando contra viento y marea. Y esta vez incorpora al actor Javier Semprún, del Teatro Corsario de Valladolid. Tenemos una edad teatral, los suficientes años como para confiar en que el teatro habla, y que es verdad, más allá de que nosotros digamos que el teatro se manifieste, no es decirlo, es comprobar que eso es así. Se da rápido, se desenchufa y se acabó la agonía. Silencio, silencio. ¿Qué pasa? Silencio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se agradece que en tiempos de crisis haya gente como la Zaranda, que con valentía y tozudez nos siguen recordando qué es lo verdaderamente importante. Aquí hay un desgarro muy grande, y si tengo que compararlo con los cantes flamencos, yo diría que es una ciquidilla, pero vamos, grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!